Una de las preguntas que nos hacen con mucha frecuencia, especialmente en los últimos videos, es cómo hacer calcomanías de tamaño correcto. No importa si son directo al auto, si son en imanes para autos, incluso en las pancartas. En este video vamos a hablar exactamente de eso. Así es que empecemos. Aquí en nuestra computadora tenemos un diseño. Estos no son los colores reales de nuestro diseño. El diseño sí fue un proyecto que hicimos, pero nada más para demostrarles, vamos a cambiar un poco el color azul. Aquí ustedes pueden observar, tenemos en el fondo, el cual cuando tú abres un documento en Corel, siempre te da la opción. Tú puedes manipular el tamaño. Ahora, nosotros solamente utilizamos en pulgadas, al menos que estemos usando una imagen para nuestro canal de YouTube. Cuando vamos a subir una imagen a nuestros videos, utilizamos los pixeles. Pero bueno, por el momento, aquí ustedes pueden encontrar las diferentes medidas. Vamos a seguir en pulgadas. Y aquí les quiero enseñar el cuadro del fondo. Y tienes que saber exactamente el tamaño del producto. Un ejemplo, nuestros letreros para los que ponen en el césped, en la yarda, como los conozcas, son 24 de largo. Y vamos a meter aquí en la parte de arriba. Ya se adaptó a 24 de largo, excepto que está solamente a 12. Lo voy a cambiar a 18, que es el tamaño de nuestro diseño. Entonces ya tú puedes darte una idea del tamaño. Pero hay otra forma que nosotros también hacemos. Normalmente, este ya lo tenemos establecido. El tamaño, no recuerdo cuál es el tamaño que abrimos siempre el documento en el fondo. Pero yo también lo que hago, ya que hay imanes, los cuales le agregamos un fondo. Como ejemplo, hay un imán que viene en blanco. No necesitas agregarle fondo. Pero hay uno que viene simple, el cual no trae un color. Es como un color café, pero mate. Y nosotros le agregamos ya sea rojo, color negro. Entonces, por eso a mí siempre me gusta utilizar esta herramienta aquí en el rectángulo, en el lado izquierdo. Y hago un rectángulo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar el tamaño de nuevo. Excepto que aquí, en esta sección, tengo que asegurar. Tiene el candado. Ahí está activado. Lo voy a desactivar. Así puedo manipular las medidas independientemente. Lo voy a hacer 24 de largo por 18. Solamente para enseñarles. Que es exactamente el mismo que tenemos el rectángulo en donde está nuestro logo. Pero a esto me refería. Por ejemplo, si le vas a agregar un fondo. Por eso es que me gusta hacerlo. Y en cambio, en este fondo no podemos hacerlo. O a lo mejor de alguna forma. Pero bueno. Regresemos a la original en blanco. Lo vamos a dejar por ahora blanco. Ahora si yo traigo esta imagen. Y les voy a enseñar. Lo que pasa es que al momento de traer nuestra imagen, a veces queda detrás. Si yo quiero manipular el color de aquí, selecciono el cuadro. Vamos a enseñarles lo que pasaría. Traté de seleccionar el número 2 para cambiarle el tono. En cambio, como está la imagen, el cuadro, el rectángulo está encima de nuestro logo. Entonces vamos a tener que traerla hacia atrás del logo. Vamos a dar un paso hacia atrás. Y ahora sigue seleccionado el rectángulo. El que hicimos con nuestro programa. Lo que voy a hacer es que voy a hacer en el ratón. Voy a hacer un clic en el lado derecho. Y me va a salir el orden. Lo que voy a hacer es que voy a traer detrás de la página, pero de nuestro logotipo. Ahora ustedes van a ver cómo ya cambia correctamente. Entonces eso es lo que quiero hacer. Pero lo voy a dejar igual en transparente. Pero ya sabemos que ya está detrás de nuestro logo. Ahora, a esto me refiero. Ahora, si tienes en el lugar de un letrero, de una yarda, lo que vamos a hacer es que vamos a un imán, un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vendemos de 24 de largo, casi por lo regular son 24. Y digamos, si alguien quiere de 14, así es como vamos a ir manipulando. Nos vamos a asegurar siempre que nuestra imagen siempre sea el tamaño correcto. Así no tienes que estar tú modificando o piensas que ya tienes tu diseño listo y el último no es el tamaño correcto. No se mira bien. Entonces ese error nosotros cometíamos. Si este video te está gustando y te está siendo útil, agradeceríamos muchísimo si nos das un like. Así el algoritmo va a recomendar este video a otras personas. Muchísimas gracias. Oh, y también asegúrate de suscribirte, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es que voy a traer todo lo que no es tan importante. Lo voy a hacer así a un lado. Siempre lo que es el teléfono. Bueno, primero que nada el logo. Luego el teléfono, en realidad el correo electrónico, casi nadie lo utiliza. Pero vamos a regresar al tamaño de 18, ¿ok? Vamos a hacerlo 24 por 18. De nuevo, no importa el producto que sea. Siempre y cuando sean lo que son los imanes, los letreros, incluso las pancartas o los banners, conocidos también así como banners. Entonces, esos siempre meten el tamaño correcto. No quieres estar adivinando. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover este hacia abajo. Y ya voy a ir aquí a seleccionar, voy a activar el candadito para que cuando yo meta una medida, se va a hacer en proporción. Bueno, yo sé que nuestro imán mide 22, perdón, 24 de largo, pero lo voy a hacer de 22. Aún así, tengo espacio suficiente. Pueden ver que se hizo de 2, pero por algo pasó aquí que se hizo 2 en lugar de 22. Entonces ya, por lo regular me gusta a mí dejar como una pulgada de un lado por otro lado. Pero ahí pueden ver que no está bien centrado tal vez. Pero lo que voy a hacer es que primero que nada voy a insertarlo dentro de nuestro producto, de nuestro imán o como lo quieran ver. Lo que hice ahora es centré todo y también voy a centrarlo junto con nuestro imán o letrero. Voy a seleccionar estos dos, los números y las letras. Y después lo que voy a hacer es presionar en la tecla de Shift y luego presiono encima de nuestra imagen el rectángulo. Y ahora voy a presionar en la tecla C de casa. Y aquí puedo, si nuestro número de teléfono mide menos que el número de teléfono, puedo hacerlo exactamente a 22. Pero voy a ir aquí a... Lo que voy a hacer es que voy a desactivar y nada más voy a hacer... No voy a hacer que crezca, pero más bien que a los lados solamente. Y ahí, ahora voy a volver a regresar para que no se me olvide. Lo voy a volver a activar al candado. Y vamos a ver cuánto mide nuestro teléfono. También puedo hacer lo mismo. Aquí voy a volver a hacer lo mismo. Voy a desactivarlo para que nada más se crezca hacia los lados y no hacia arriba. Vamos a ver. Ok. Ahora de nuevo voy a centrarlos. Igual el mismo paso que les había enseñado. Claro, este está un poco cerca de nuestro número. Lo voy a bajar. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es que el logotipo tal vez no va a ser el mismo tamaño de los números. Va a ser muy grande tal vez, pero bueno, podemos intentar. Pero aquí pueden ver que está desactivado. Lo tengo que activar de nuevo para que no se haga deforme o no se deforme. Lo voy a dar a unos 20. Vamos a ver cuánto crece. Creo que ahora sí está bien. Ahora lo que normalmente nosotros este tipo, al menos si pretendemos que es un letrero de yarda o un imán, vamos a ponerlo más o menos en la esquina. Incluso las redes sociales las podríamos hacer más pequeñas y podemos insertarlas en esta esquina. Este, en realidad este diseño era para, fue para un proyecto en unas calcomanías para auto, el cual les voy a estar enseñando. Pero la quise utilizar para que más o menos nos relacionemos con esta misma imagen. Pero en realidad no hicimos esta imagen en ni, tanto como no fue ni en imanes para auto, pero tampoco fue para letreros para la yarda. Pero solamente para darles una idea. Ok, entonces ahora otra cosa que a mí siempre me gusta hacer es, claro no tienes que hacerlo tú, pero me gusta siempre por lo regular darme una idea de dónde llega lo más ancho que son los, el correo igual que los, el número de teléfono. Y casi siempre me gusta alinearlo así para que más o menos mire que esté al mismo tamaño. Y lo mismo hacer de aquí arriba también, bajar las mismas reglas. Y más o menos así que tenga una proporción más o menos parecida, ¿no? Y así más o menos voy a asegurarme que este quede al mismo vuelo del, del correo electrónico. Así más o menos alinearlo bien. Son detalles que a mí me gusta hacer, en realidad no tienen que ser así, pero si eres como yo, más o menos me vas a entender. Casi siempre me gusta que queden bien. Ahora otra cosa, que por lo regular si, un ejemplo, si nuestra superficie mide 24 por 18, nuestro letrero mide esa dimensión. Casi por lo regular me gusta siempre dejar media pulgada de lo más alto. Digamos en este bordo, una pulgada, media pulgada a lo mismo de abajo, media pulgada. Y como les mencioné de los lados, una pulgada. Así más o menos ya es más fácil para mí centrar nuestro diseño. Ya no tengo que estar buscando números que no son exactos. Entonces es algo que también a mí me gusta hacer. De nuevo, no tienes que hacerlo. Vamos a eliminar nuestras reglas que aplicamos. Ahora, de nuevo, por eso es que me gusta hacerlo de esta forma porque nosotros también tenemos los imanes con diferente fondo. Obviamente aquí ya no se mira bien, pero simplemente es un ejemplo que les quiero mostrar a ustedes. Y aquí podríamos cambiar nuestros, a otro color. Y aquí el de Facebook y eso obviamente se tendría que hacer algo para que lo de adentro se mire como el original con blanco la F, igual que el Instagram. Y aquí a lo mejor podemos cambiar esto. Ya próximamente me voy a mudar al diseño de nuestra camioneta al cual hicimos, que fue exactamente este diseño. Al cual también les vamos a enseñar cómo hacemos, es incluso más importante el asegurarte de tener las medidas correctas. Pero bueno, de nuevo en los imanes y también en los letreros para yardas y lo que son las pancartas, aplicamos este tipo de... Así es como hacemos los números que sean lo más... ya son tamaños actuales. Ahora vamos a cambiar de página. Y aquí es donde es especialmente muy importante asegurarte de hacer lo correcto. Normalmente cuando pide uno a la foto a un cliente, por lo regular te la envían de un ángulo que no te sirve. Yo esta la fui a tomar y lo que siempre hacemos, obviamente tratamos de tomar una foto que abarque completamente el vehículo. De principio a fin. Déjenme lo voy a hacer un poco hacia afuera. Bueno, es que como ya son tamaños muy grandes, es muy grande la distancia. Entonces, lo que yo siempre me gusta hacer es tomar una foto así bien lo más derecha posible. No sale al 100%, pero me gusta hacerlo lo más posible. Y casi siempre tomamos números o distancias de referencia. Un ejemplo, casi siempre empezamos de esta puerta y siempre tratamos de utilizar debajo de las... Donde se abre la puerta, no sé cuál es el nombre correcto ahorita, el nombre de la... Estas... Ahí déjenme saber en el comentario cómo se llama, hasta que se ve que me van a corregir. Gracias. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos siempre tomamos una medida. Y me voy a asegurar que sea lo más cercano. Entonces, lo que siempre hacemos con una cinta métrica, empezamos de aquí y trazamos hasta esta parte. Sacamos el número. Y también, por lo regular, si vamos a aplicar, hacemos lo mismo en esta sección. Siempre tratamos de agarrar esta sección y llegar hasta acá. Ahora, cuando tú tienes la foto, tienes que ir reajustando en tu programa. ¿Ok? Se está congelando un poco porque son, de nuevo, son tamaños actuales. Son muy grandes, pero vamos a enseñarles ya cuando tú tomas una foto. Entonces, ya tomamos esta medida. ¿Ok? Tomamos la medida de aquí. Vamos a trazar una línea o un rectángulo. Y ahora les voy a enseñar por qué un rectángulo. Entonces, lo que hago... Le voy a dar color para asegurarnos que distingamos si está exactamente en donde debe de estar. Aquí puedo modificar un poquito porque siempre tomamos donde empieza exactamente la puerta. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Entonces, ahora, aquí, si tú haces un clic sobre la imagen, ya te das una idea. Mide 12 pulgadas por 7. Entonces, tú manualmente vas a ir buscando reajustar tu imagen hasta que esta línea te dé exactamente la medida que tomamos aquí arriba. Un ejemplo, la que les enseñé. Entonces, ese número vas a tener que ir modificando poco a poco la imagen de la camioneta hasta que este te dé esa medida exactamente. Bueno, como nosotros ya sabemos, nuestra medida debe de ser 87 pulgadas. Y ahorita está a 12 pulgadas punto 7. Entonces, tengo que irla creciendo hasta que llegue a ese tamaño, ¿ok? Voy a ir modificando así poco a poco. Pero, de nuevo, no voy a hacer esto. Mira, muchas personas que hacen esto y no les recomiendo. Mejor, incluso, regresamos al tamaño original. Lo que voy a hacer es que cliqueo, selecciono la imagen y voy a asegurarme que esté nuestro candadito activado, que no se deforme. Y voy a ir poco a poco aquí incrementando medidas. Por ejemplo, le voy a aventar a 90 pulgadas. Así hasta que nuestra imagen mida 87. Y ya casi va llegando. Entonces, de nuevo, ya lo había hecho anteriormente. Por eso es que les digo que ya tengo la imagen lista. Ya sé que mide 87. Y les voy a enseñar. Voy a eliminar incluso esta imagen. Y este es el tamaño del cual nosotros fuimos a tomar. La medida es 87. Un poquito se pasó. 0.63. O perdón, 0 es 87.063. Entonces, ya voy a eliminar. Entonces, ya modifiqué. Antes de siquiera traer el logo, antes de traerlo encima, ya nuestra superficie ya mide lo que debe de medir. Entonces, ya una vez que hemos trazado nuestras medidas, y ya tenemos correctamente al tamaño que es nuestra superficie, que fue en este tamaño en la camioneta. Y el diseño ya lo puedo ir alterando aquí. Perdón. Puedo alterarlo al tamaño que yo creo que es conveniente. Claro, asegurándome que también no exceda lo de mi máquina cortadora. Y aquí puede, más o menos, nos vamos a dar una idea cuánto mide de altura. Es 14 por 28. Entonces, lo puedo hacer un poco más grande. Y así lo vamos, más o menos, adaptando. Ahora, también puedo hacer lo mismo con la parte de abajo. Pero, obviamente, como quiero que haga un contraste, lo voy a hacer en color blanco. Y así la voy a ir de nuevo también, agrandando. Y ya me aseguro que va a caber bien en nuestra superficie. Y esta es de la forma como nosotros hacemos la mayoría de nuestros diseños. Entonces, nos aseguramos que sea el tamaño correcto. Ahora, si te interesaría saber cómo sacar medidas utilizando Google. Nosotros hemos adquirido lo que son medidas, ya que, por ejemplo, este cliente vivía a menos de 10 minutos. Fuimos rápido, tomamos fotos, tomamos medidas. Pero, muchas veces, el cliente vive a distancia. Y, entonces, lo que hacemos es que tomamos la información del vehículo y utilizamos Google. Y les voy a dejar un enlace para que ustedes sigan el video y, más o menos, se den una idea. Está apareciendo en el lado derecho de la parte de arriba, ¿ok? Y así es lo mismo que hicimos para esta parte trasera de nuestro diseño. De nuevo, estos son solamente los ejemplos. No son los proyectos ya realizados. Entonces, todas estas medidas nosotros las fuimos a trazar. Las tomamos. Nos aseguramos que nuestras letras estén correctas. Obviamente, no siempre vas a poder hacerlo tú. No vas a poder ir siempre a tomarlas. Pero, esta es una de las formas más efectivas para que tú te asegures que tu diseño sea correcto. Y, este es el cual hicimos el proyecto anterior. Y, la blanca la hicimos más reciente. Entonces, todas estas medidas ya nosotros las fuimos y las tomamos. Y, así es como les recomendamos que lo hagan. Amigos, recuerden que pueden conseguir sus materiales, su equipo, sus programas en los enlaces que van a estar en la descripción del video. Así estarás apoyando a nuestro canal. Ahora, si quieres apoyarnos adicionalmente, también lo vamos a agradecer muchísimo. Tenemos una sección para miembros VIP en el cual vamos a hablar de diferentes temas. Estamos cubriendo temas sobre precios, también lo que son detrás de las cámaras. Este tipo de videos adicionales. Agradeceríamos muchísimo tu apoyo. Nos vemos para la próxima. Asegúrate de darnos un like. Sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete a nuestro canal!